Vice responde a políticos que la acusaron de causar migración africana por la silla vacía. La vicepresidenta Francia Márquez respondió a los trinos que la señalaron de ser la responsable de la migración africana. ¿Qué pasó? Resulta que la ex candidata presidencial y directora del Partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt respondió a un trino que circula en redes sociales que dice que hay más de mil africanos que llegaron y que están en El Dorado pidiendo la presencia de la vicepresidente porque ella les prometió beneficios si viajaban a Colombia. Este trino además asegura que Márquez firmó varios acuerdos bilaterales con países africanos cuando estuvo en África, entre ellos uno que permite la libre circulación en Colombia. Betancourt le tuiteó la información y cuestionó ¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso? El ex embajador de Colombia Francisco Santos se sumó. Respondió al trino Betancourt que Francia Márquez los entregue a los migrantes africanos a los coyotes para que los lleven a Estados Unidos, pues ese es su destino final. Además la señaló es el responsable del tráfico internacional de personas junto al presidente Petro. La vicepresidente le respondió a los dos. Primero se dirigió a Betancourt. Señora Ingrid, no es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la presidencia de un país. Escribió. Seguido a esto le envió un abrazo y le deseo feliz navidad. Segundo le respondió a Santos y le tiró una puya. Márquez trajo a colación las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y dijo que, según estas, el amigo de traficantes es otro. Gracias por el consejo que nos da, de enviar a los migrantes con los coyotes, pero nosotros no traficamos con la vida y la dignidad de la gente. En nuestro gobierno trabajamos por garantizar los derechos humanos de todas las personas. Continúo. La noticia de los mil migrantes y el convenio que firmó Francia es falsa. Según las cifras de migración Colombia hasta el 19 de diciembre, en las salas de inadmitidos no se registraron más de 10 africanos. Además, Blue Radio registró que en todo el aeropuerto había al menos 50 personas y publicó fotos que muestran que no había mil. Por otro lado, la vicepresidente Francia Márquez no firmó ningún acuerdo bilateral para que los migrantes africanos circunen libremente en Colombia. En su primera gira por África firmó 17 instrumentos de cooperación y ninguno habla sobre eso.